Hidalgo Noticias MX presenta en la media mano de boca. Rechazado del diablo. El domingo de la mañana, todo por Bolivia, para evitar hechos de sangre. Vamos a las nuevas elecciones, con nuevos tribunales supremos electorales, con nuevos actores políticos, y sin ego morales. Yo solo la pregunto en Chacarante, ¿por qué tanto miedo a él? Todos deben preguntarse, ¿por qué tanto miedo a él? Miedo a alguien. No tengo por qué ocultar información, no tengo ninguna formación académica. He vivido en la pobreza, sé cómo se vive, y no he intereses, que nunca más, a ver, hay nuevos niños como él. Familias como, a ver, me llevo. O sea, desde que no me llevo, me llevo a la presidencia por la patria, no por la patria. Políticas de austeridad, temas implementables. Me han permitido llegar a la presidencia la verdad y la honestidad.